A partir del día jueves, justamente, y hasta el 5 de junio, vamos a mantener abiertas las inscripciones en principio para esta novena edición de los Juegos de la Ciudad, de lunes a viernes, de 8.30 a 18 horas, pueden pasar a retirar las planillas de inscripción para las diferentes disciplinas que van a tener los Juegos de la Ciudad. Vamos a recordar algunas, cuáles son, fútbol, voleibol, básquetbol, cesto bol, handball, y también este año vamos a incorporar el ajedrez, que ya el año pasado se ha trabajado, sobre todo con las personas privadas de libertad, de la cárcel de Villa Las Rosas, pero también la vamos a incorporar este año en otras categorías, y además los deportes que se suman van a ser hockey, habida cuenta de que tenemos hockey en los SIC de la municipalidad, vamos a hacer, en este caso, encuentros de hockey, lo mismo con la gimnasia rítmica, y exactamente igual con el rugby. Las categorías mayoritariamente en todos los deportes son sub-16, sub-14, y en el fútbol, el sub-17. En el caso del básquetbol y del voley, también tenemos categorías para los adultos, que van, llamamos, comúnmente denominamos maxi-basket y maxi-voley a partir de los 30 años también. ¿Cuáles son los requisitos para inscribirse, y si tienen que acercarse acá al centro cívico municipal, y cuáles son los horarios? Bueno, los requisitos para inscribirse básicamente están dados por las edades de las actividades, esto es sub-14, sub-16, sub-17, maxi-basket, maxi-voley, más 30, más 35, o sea, tener las edades para las cuales se están organizando las diferentes disciplinas, y los horarios de lunes a viernes, de 8 y media a 18 horas, hasta el 5 de junio, como primera fecha. Todos los días pueden retirar acá las planillas de inscripción, y asesorarse con respecto a cómo va a ser la disputa, y en qué fecha vamos a inaugurar los Juegos de la Ciudad. ¿No está calculada la fecha de inauguración de los Juegos, ni cuándo termina? ¿Tienen previsto esto ya? Para el Juego de la Ciudad, nosotros tenemos un proceso que hemos iniciado a partir de febrero de este año, que tiene que ver con la adquisición de la indumentaria deportiva que se le entrega a todos los equipos que participan, y en ese sentido, eso nos marca los tiempos del comienzo del torneo. Tenemos prevista, Dios mediante la culminación de todo el proceso administrativo, para mediados de junio aproximadamente, estar ya haciendo la inauguración oficial de los Juegos. En este momento estamos en el trabajo de la licitación para la compra de tanto camiseta como pelota para los diferentes deportes, lo mismo que en el caso del arbitraje, y por supuesto, todas las personas que participan en los Juegos de la Ciudad y en todos los programas que desarrolla el área de deportes de este gobierno municipal, tienen la cobertura de seguro.